hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden recuperar contactos eliminados de su iphone de una manera súper fácil y súper sencilla en esta oportunidad vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share old data que nos va a permitir recuperar los contactos de tres maneras diferentes así que comencemos pero chicos en este caso para poder recuperar contactos eliminados desde nuestro iphone vamos a utilizar nuestro programa nuestro software llamado tino share old data para ios recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo ustedes descargan instalan el programa y luego de instalarlo y de obtener la licencia vamos a ejecutar este programa como administrador simplemente le damos clic derecho y le damos clic acá donde dice ejecutar como administrador una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa de bull data aquí el software nos da tres opciones para poder recuperar la información en este caso los contactos pero también nos da la opción de respaldar y restaurar alguna red social que nosotros tengamos instalada en el iphone y también podemos reparar el sistema operativo pero estas dos opciones son adicionales en el caso tal de necesitarlas o de quererlas usar lo más recomendable es que de primera instancia utilicen el primer método que es este que está acá es el que dice recuperar desde dispositivo ios simplemente le damos clic allí recuerden que a partir de este punto el teléfono tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb y aquí el teléfono debe ser detectado aquí me indica que tenemos conectado el iphone 6s ya sería cuestión de seleccionar los elementos que deseamos recuperar que para este ejemplo únicamente vamos a seleccionar los contactos pero recuerden que ustedes pueden seleccionar uno o varios elementos adicionales pueden seleccionar los de su preferencia ya luego de seleccionar los contactos le damos clic acá donde dice iniciar análisis lo que se va a encargar en este caso el programa de bull data es analizar todo el dispositivo todo el teléfono para poder recuperar los contactos eliminados entonces este proceso si suele tardar dependiendo de la velocidad de su computadora esperamos a que el proceso finalice y bueno chicos ya después de finalizar el análisis acá nos van a aparecer todos los contactos y como pueden observar aquellos contactos que aparecen de color roja porque posiblemente los hemos eliminado en alguna oportunidad por ejemplo aquí tenemos el contacto de adela todos los contactos de adela y entonces aquí nos aparece pues toda la información si nosotros deseamos recuperar el contacto o los contactos simplemente los seleccionamos y le damos clic acá donde dice recuperar al pc claro que también nos da la opción de recuperarlo el dispositivo pero ya esa opción dependería de cada uno de ustedes luego de darle clic a recuperar al pc les va a preguntar en qué ruta quiere que se guarden los contactos yo voy a seleccionar el escritorio pero ustedes pueden seleccionar cualquier ruta le damos clic en aceptar y listo ya los contactos se guardan en esa ruta que hemos especificado ya podemos darle clic aquí donde dice aceptar y aquí en la carpeta podemos visualizar los contactos simplemente abrimos la carpeta abrimos la sección de los contactos y aquí nos guardan los contactos en formato csv y vcf e incluso podemos ejecutarlo con un archivo html yo voy a abrirlo con el blog de notas lo pueden abrir como documento excel y aquí como pueden observar vamos a tener la información del contacto ok pero yo les recomiendo que lo ejecuten como html con su explorador web el segundo método que podemos utilizar es mediante una copia de seguridad de itunes esto lo podemos realizar mediante un data siempre y cuando en alguna oportunidad nosotros previamente hayamos hecho una copia de seguridad con el programa de itunes desde nuestra computadora entonces si es el caso al seleccionar este equipo en itunes y al realizar una copia de seguridad pues efectivamente podemos continuar en esta oportunidad vamos a seleccionar la opción que dice recuperar desde itunes esto lo hacemos mediante la copia de seguridad que previamente hemos realizado aquí nos va a aparecer la fecha de la copia de seguridad que hemos realizado el teléfono e incluso la versión y aquí nos calcula más o menos el tamaño de la copia de seguridad una vez seleccionada la copia de seguridad que deseamos utilizar para poder recuperar los contactos simplemente le damos clic al botón de siguiente ahora vamos a seleccionar nuevamente la información que deseamos recuperar que para este ejemplo únicamente vamos a seleccionar los contactos luego de esto le damos clic acá donde dice iniciar análisis y de igual manera como hicimos en el caso anterior luego de finalizar la búsqueda vamos a seleccionar el contacto que deseamos recuperar y ya luego le damos clic donde dice recuperar al pc de igual manera seleccionamos la ruta le damos en aceptar y esperamos a que el proceso finalice una vez que se guarde lo que viene siendo el contacto le damos clic en aceptar y ya podemos ejecutar la carpeta y en la sección de contactos vamos a tener el contacto seleccionado en distintos formatos vcf lo vamos a tener también en csv y también lo vamos a tener como formato html ya sería cuestión de abrir el contacto para verificar que efectivamente podemos ejecutarlo sin ningún inconveniente y la tercera alternativa que podemos utilizar para recuperar los contactos es mediante icloud desde nuestra cuenta de icloud para eso seleccionamos la opción que dice recuperar desde icloud y vamos a colocar nuestro correo electrónico y nuestra respectiva contraseña de icloud y ya luego de colocar nuestras credenciales correo y contraseña le damos clic a la flecha azul de esta manera vamos primero iniciar sesión con nuestra cuenta de icloud para posteriormente utilizar una copia de seguridad hecha previamente en icloud y poder restaurar la información de esa copia de seguridad y en este caso recuperar los contactos si tenemos el código de doble factor de igual manera colocamos el código que nos llega en nuestro teléfono en nuestro iphone y ya luego de hacer esto vamos a seleccionar en este caso los contactos y una vez seleccionado le damos clic acá donde dice descargar y esperamos a que el proceso finalice el análisis de un data termine para poder visualizar qué contactos nos logra recuperar y bueno chicos ya después de finalizar la búsqueda aquí ya sería cuestión de buscar el contacto que deseamos recuperar y ya luego de seleccionar el contacto lo marcamos y le damos clic donde dice recuperar al pc o también lo podemos recuperar al dispositivo ya eso dependerá de cada quien una vez que seleccionemos y le damos clic donde dice recuperar al pc seleccionamos nuevamente la ruta le damos en aceptar y ya posteriormente esperamos a que se guarde el contacto le damos clic en aceptar abrimos la carpeta y cuando nosotros abramos la carpeta y cuando en este caso tengamos la carpeta ejecutada le damos clic en contactos y aquí vamos a tener la información que podemos guardar vuelvo y repito en formato vcf en formato csv o en formato html pero como pueden observar las tres funciones de un data funcionan de manera correcta así que el vídeo yo se los dejo hasta acá tengan en cuenta que toda la información la van a tener en la descripción del vídeo para que puedan descargar e instalar el programa y obtener una licencia y recuerden que si les ha gustado este vídeo apoyarnos con un like un me gusta los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal y recuerden que soy carlos vallejo del canal de tiene noche de spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye